¿Por qué justo a la fiscal adjunta de Domingo Pérez le roban justo el alacto donde estaba toda esta acusación? ¿Quiénes se entorpecen? ¿Quiénes son la lacra que se arrastra para entorpecer la justicia del país? Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¿Qué tal amigos? Si parece que alguien se ha sentido vulnerado, violentado, acosado con el video que hice de Niki Torres. Bueno, pues sí, que le mandé saluditos a Antonio Camayo, ¿no? Que le mandé saluditos. Me eliminaron el video, supuestamente de él, diciendo que tenemos que tener respeto a las normas de la comunidad. A Pelé. ¿Y qué me dice? Mi video está restaurado. Es que a TikTok también odia la corrupción que existe también en las políticas de gobierno en cada país sudamericano. Pero para no sembrar odios y discordia, ese video ya se está paseando por YouTube, por Facebook, por todas las redes sociales, en especial por mi cuenta de Twitter, donde te invito a comentar. Y acá está. Vamos a analizar las palabras de Niki Torres. Así que su pretensión de encarcelarla nuevamente no va. Más allá del show que este fiscal esté acostumbrado a hacer, es evidente, tras tantos años de investigación, que no tiene nada sólido. Y lo que es peor es que mantuvo a Keiko en prisión por más de un año, sin pruebas, sin juicio, solo de manera preventiva. No se puede hacer nada para atrás. Pero en el plan no debemos permitir que se utilice el sistema de justicia para venganzas ideológicas o personales de él. Si no algo tengo que coincidir con Niki Torres, es con lo último. No se puede encerrar a nadie por venganzas ideológicas. Lo que ha pasado con Jennifer Paredes, eso es una venganza ideológica porque no hay una prueba contundente que la acuse a ella. Hay indicios en una investigación, más no una prueba contundente. Ojo, eso es por un lado. Por otro lado, me parece gracioso que tú salgas a decir en este video cuando tú eres uno de los sindicados de haber sido testigos de todos los dineros que cobraba tu lideresa. No lo digo yo, lo dice la gestada y la acusación a tu señora K. Existen 16 colaboradores eficaces con pruebas que están obviamente en manos de la Fiscalía y del juez Úñiga, que también los ha visto. Entre ellos, la señora K no ha podido descifrar de dónde XU, XA sale tanto dinero para su campaña 2011 y ahora también se va a abrir una investigación para la campaña 2021. Los aportantes falsos. Un centenar casi de aportantes falsos que viven en San Juan de Lurigancho, Comas, Atevitarte, donde no pueden sustentar 10 mil, 5 mil, 16 mil dólares. ¡500 para Keiko de barata! ¿Por qué temer que la justicia siga? ¿Por qué poner a gente en el Tribunal Constitucional con camisetas naranjas si ustedes no tienen miedo a la justicia? ¿Por qué poner a una fiscal favoreciéndoles el caso? ¿Por qué robaron los documentos en el Ministerio Público ese 5 de abril de este año? ¿Por qué justo a la fiscal adjunta de Domingo Pérez le roban justo el alacto donde estaba toda esta acusación? ¿Quiénes se entorpecen? ¿Quiénes son la lacra que se arrastra para entorpecer la justicia del país? Y para terminar, mándale salud y un shampoo y un poco de mayo. De repente ya te olvidaste que tienes amistad con él. Nosotros seguiremos informando porque aquí hay noticias que le arde a Huila. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!